Alejandro Fernández ha llevado la música con su tour hecho en México a Morelos en donde fue todo un éxito haciendo de lado el mal rato que pasó en el palenque de León Los fans estaban muy emocionados hasta las lágrimas coreando los éxitos del potrillo fue una noche inolvidable para los morelenses pero no todo fue emoción hubo quienes le gritaban hoy no vienes crudo o tomado pero sin importar este mal rato el potrillo como el gran cantante que es sacó el show adelante y como debe de ser entregándose con la música para su público Alejandro Fernández es uno de los grandes intérpretes de la música ranchera el potrillo apodo que recibió el músico desde pequeño demostrando sus dotes como cantante y actor pero fue hasta 1992 cuando debutó como solista profesionalmente con un álbum homónimo su segundo trabajo fue piel de niña al que siguió un trabajo recopilatorio de éxitos clásicos hasta aquí por el momento la información en cuanto a Alejandro Fernández el potrillo si te ha gustado el video te invito a que dejes tu comentario y tu like recuerda que estos son muy importantes suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para sin no perderte de contenido nuevo gracias gracias